¿Qué es la democracia interna? ¿Qué es la democracia interna? ¿Qué es la democracia interna? Pero muy interesante. Sí, acuérdate que en Campeche estuvieron a punto de ganarlo. En Campeche, teniendo una fuerte presencia, ¿por qué? Pues también contribuyen los desatinos de Laida Sanzadores. Sí, sí, sí. ¿Qué es la democracia interna? Apenas está lo del PRI en el Estado de México y del movimiento de las alianzas, y con lo de Aburto, ¿a quién inmovilizan? A Manlio Fabio Beltrón. Así es, es una política... ¿Qué es la democracia interna? ¿Tiene un respeto del PRIismo? Así como la contemplamos. Porque si te pones a revisar los metros, los primeros, el de Rusia no se diga, son verdaderos museos, son estaciones preciosas. Han tenido necesidad de cerrarlas, en el caso, por ejemplo, de Nueva York, cuando lo de las Torres Gemelas. Y les llevó seis meses arreglarlo, no un año, no un año. Ahora, tú mencionabas hace una semana, algo muy claro, lo de Dos Bocas se hizo porque en lugar de traer a los expertos, ¿verdad?, para ahorrárselos, se agarraron a los jubilados, decías tú. Lo mismo pasa en el metro, en lugar de que te agarres tú a las empresas, a la francesa que fue con la que Díaz Ordaz hizo el acuerdo y Corona del Rosal, y solicites el crédito suficiente para que eso se trabaje en el menor tiempo y además perfectamente bien supervisado, en donde te dieron a conocer los costos, ahí está, ¿cuánto costó la primera línea del metro? Nunca lo dijeron que era de seguridad nacional, nunca negaron cuál era ese costo y lo que se iba a tener que pagar, en fin. ¿Por qué ahora no la contrataste para esto? Ese cierre brutal de dos líneas deja casi a un millón de usuarios del metro a transportarse, dicen que ya van en 300 camiones, unos cuantos, ¿no? Tú te imaginas la contaminación, el caos vehicular, la irritación de la gente, que sale la Claudia y dice, ¡ay, no, no!, muy comprensivos, pues estás viendo cómo carajos vas a llegar a tu trabajo, pero ponle a esto un mes, ahora ponle un año. Pero además oculta lo que vas a gastar y además habla de que hay que tirarlo todo, pues es el sello de la 4T, destruir completo para construir quién sabe qué, quién sabe qué.